Manzana Apostol Te invitan a vivir un momento color de rosa No, me dio mucha ansiedad porque igual yo sé lo que ella ama a Justin Vigori Entonces yo estaba súper nerviosa porque no sabía cómo me iba a reaccionar No, no me lo esperaba, Dani me dijo cómo nos vemos A mí me siento muy emocionada, es uno de mis sueños, no sé qué decir Ya, feliz Bueno, un gran botón Muchas gracias, lo a disfrutar como un montón, de verdad, muchas gracias No, no, me lo espero O sea, no, no sé No está, no está, no está, no está, no está, no está No ha parado, creo que sigue aún sorprendida, está feliz Toma fotos, manda videos, está súper emocionada pero mucho Entonces es feliz vivir estos momentos con él, es rico ¡No, no está, no está, no está emocionada pero mucho ¡Nadmin! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.